del Departamento de Recursos Humanos, toda una política o un plan de capacitación para la gestión 2023. En este sentido, es primera vez que se presenta esta situación. Hemos generado 11 espacios de capacitación a diferentes unidades de nuestra universidad. Estamos abordando lo que es la Ley 348. Todas las universidades o todos los espacios tienen que proceder a una capacitación referente a lo que es la prevención de la violencia de género. Como así, también diferentes temáticas que son muy pertinentes para nuestra universidad. En lo que es primeros auxilios y seguridad personal, por ejemplo, para todo el sector de nuestra guardia de la universidad. Asimismo, se va a proceder a lo que es una capacitación en seguridad industrial, a los laboratorios, al comedor, a la imprenta, a servicios generales, a todos los que están vinculados con herramientas de esta naturaleza. Por otro lado, tenemos diferentes temáticas, como ser, por ejemplo, lo que es el manejo y uso y aplicaciones del sistema PAS, que se va a hacer de forma muy general, porque estamos de un tiempo a esta parte actualizando de forma constante, por ejemplo, las diferentes herramientas o los diferentes usos que nos permiten a través del PAS para todos los trabajadores administrativos. Estamos trabajando lo que es el régimen complementario del impuesto al valor agregado, EREC e IVA, que se va a hacer con los diferentes sectores que están vinculados, por ejemplo, con lo que es facturación, la parte impositiva y demás. Se va a hacer otra sobre la ley 1178. De igual forma, esto va a hacer a todos los administrativos, tanto eventuales de planta, es necesario que nosotros como sector administrativo sepamos al respecto también las relaciones humanas, que es muy pertinente dentro de la institución, como así también las relaciones humanas que nosotros, como trabajadores administrativos, debemos corresponder a nuestra sociedad en atención al servicio y uso que ellos hacen dentro de nuestra cuamisa del zaracho. Gracias. 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 Gracias.